La protección del lago de Tota es un tema de política pública en donde el Departamento de Boyacá ha venido tomando medidas en cuanto al presupuesto necesario para su conservación. Así lo aseguró el diputado Jonathan Sánchez, quien a su vez tiene grandes expectativas sobre el próximo Gobierno Nacional. Es necesario que con el próximo presidente de los colombianos se pueda generar el nuevo ministro del Medio Ambiente después de agosto una política pública real para generar unas inversiones mayores. Recuerde que todo para proteger el medio ambiente requiere de inversión de recursos públicos. Por su parte, Sánchez enfatizó sobre la importancia de la laguna de Fúquene y su repercusión en el río Suárez, el cual pasa por el municipio de Chiquinquirá, causando gran impacto en los habitantes de la ciudad mariana. Corpo Boyacá, el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, el gobernador de Santander, Didier Tavera y el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, han venido adelantando iniciativas para controlar la problemática que afecta los recursos hídricos del departamento. Cabe la pena resaltar que la laguna de Fúquene tiene un gran impacto sobre el río Suárez, que en últimas es el impacto para el agua de Chiquinquirá.